Yo no tengo ni padre ni madre que sufran mis penas, huérvanos hoy Solo llevo tristeza y martirio en el alma, el cruel dolor de no hallar una mujer Una mujer buena, que me llene el vacío tan grande que yo te he dado, con tierno amor Yo no tengo ni padre ni madre que sufran mis penas, huérvanos hoy Solo llevo tristeza y martirio en el alma, el cruel dolor de no hallar una mujer Una mujer buena, que me llene el vacío tan grande que yo te he dado, con tierno amor Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Que desgraciado nací, soy un pobre huerfanito Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Sin madre y sin hermanito, quien se apiade de mí Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí El dolor más profundo cuando se pierde una madre Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Que desgraciado nací, ay que negra y fui fortuna Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Hay muchos que tienen dos y yo no tengo ninguna Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí